La Cueva de Hércules, llamado originalmente la Cueva de Salomón, hijo del rey David, rey Salomón de Israel, fue construida por Salomón hace la friolera de unos 3.000 años aproximadamente, con un propósito. No con el propósito sencillamente de ser una curiosidad o un dato histórico en la ciudad de España, en Toledo, no. Tiene un propósito más gigantesco, en extremo, muy gigante, que abarcará toda la tierra habitada. Poca gente sabe de la Cueva de Hércules. Toledo quizás sí sabe mucha gente porque ahí es donde va a empezar todo. Toledo capital es muy conocida la Cueva de Hércules porque es historia de España, historia de Toledo. Pero pocos saben el trasfondo de la Cueva de Hércules. Pocos. O algunos, incluso, llamados eruditos, pues dicen, no, eso es leyenda de España, de Toledo, como las leyendas antiguas, ¿no? Pero eso no es real. Claro que es real. Muy real. De hecho, España sufrió las consecuencias fatales de no creer en la realidad. El rey Rodrigo, en el año 711, tuvo la imprudencia de entrar en la Cueva de Hércules. Tenía que poner un candado. Él, su antecesor, su predecesor, todos los reyes, un candado. ¿Hasta cuándo? Hasta que el último candado fijara el tiempo del fin, donde se entraría en la Cueva de Hércules. Y en ese tiempo del fin, ¿quién iba a entrar? Cualquiera. Estaba prohibido hasta para los reyes entrar en la Cueva de Hércules. Todo. Porque había una maldición que, si alguien entraba en la Cueva de Hércules, empezaría una catástrofe en España que afectaría el país español 700 años de esclavitud al Imperio Árabe. El rey Rodrigo entró y la pringó. Él, la corte, murió a los pocos días después. Y España entera, que fue invadida por unos cuantos árabes, desde el norte, desde Marrocos. Y España fue esclava absoluta, dominada por el Imperio Árabe. Toda España, completa. Luego había un peligro crucial que respetaban otras potencias. Tuvieron los romanos, lo respetaban. No entraba en Roma. Estaban allí como dominación romana, colonia romana en España. Pero no entraban. Ni los godos, ni los judíos, menos. Nadie entraba. Estaba allí, a la vista. O sea, iban al portalón, veían los candados que habían puesto 24 reyes anteriores. No entraba nadie. Porque sabía que se iba a cumplir. Pero Rodrigo cometió la imprudencia, la locura. Dice, aquí no hay nada. Esa es la locura estúpida del gobernante Inesto. Dice, no, pero si aquí, esto debe ser que es una leyenda. A lo mejor alguien hace muchos siglos metió ahí unos tesoros. Y para que no entra nadie, solo él, cuando llegara el tiempo, pues puso una maldición que hizo popular, ¿no? Que alguien no entre. No había nada. No había, digamos, fuego como las fantasías o unas trampas de clavo ni nada. No entrar. Pero ¿cuándo tenía que entrar? Tenía que ser para siempre. Los candados, el poner un candado, uno encima de otro y otro y otro, es una fecha, un calendario. ¿Qué pasaría? Que cuando el último candado fuese puesto, tenía que entrar ¿quién? El que estaba prescrito para entrar. El gran monarca. Y pasando la tradición de la Corte de Hércules, el gran monarca Alberto Canosa, descendiente del rey italiano, Alberto Canosa, que empezó con las profecías del gran monarca, hace ya siglos. Luego su familia, luego otros visionarios, luego otros reyes de Inglaterra, de Escocia, de Irlanda, desde España, Portugal, todos vieron visiones, clérigos y santas y santos, en la iglesia católica, pues vieron visiones que parecerían en España un gran monarca, un personaje mítico que haría grande el país español, popular, que ganaría batallas apenas sin luchar, que sería una popularidad excesiva y que haría de España una potencia mundial gloriosa como nunca había soñado, que reconquistaría todo, que tendría una era de paz y seguridad y orden y riquezas como no conocido. La leyenda, la tradición, la realidad del gran monarca. O sea, con el último candadito ya estaría una fecha predista de ahora, tiene que aparecer. Y aparezco, aparezco. Claro, hay mucha gente que no le interesa que aparezca el gran monarca, ni la Cueva del Conimensionar. Prefieren decir, no, no, si eso es tradición. Bueno, ¿por qué Alberto Canosa, el gran monarca? ¿Cuántos años creen que llevo yo diciendo? ¿Cuántos años? Miren en Internet. Tengo que decir de amigos, friends, seguidores, colaboradores, no sé, mi ejército. Pero ¿por qué mi voz está prohibida a la medio de comunicación? ¿Por qué? Nadie se ha preguntado, bueno, señores, estamos en un tiempo de crisis en España, debido a circunstancias, no debido a incompetencia de nadie. Las circunstancias mandan. Sea la pandemia, que ya se acabó, y luego habrá la guerra de Ucrania, que ya se acabará, y luego, bueno, España necesita ayuda. España necesita un incentivo. El imperio español, los españoles necesitan una luz hacia el futuro, una salida de toda esta crisis. Sí, pero ¿por qué huyen de esa salida? Los gobiernos españoles, por muy bien que hagan, algunos son muy buenos, competentes. O sea, ahí no hay pega. No nos voy a justificar ahora que si el gobierno de izquierda y la derecha, no, no. No. Un gobierno tiene que haber. Porque sin un gobierno, sea España o el Polo Norte, sin un gobierno sería una injusticia total, un caos en la nación. Luego tiene que haber unos personajes competentes, estudiosos, digamos, con talento que mantengan a España en un estado de orden y de justicia. Que haya un ejército, que haya una policía uniformada y competente, que haya una administración, que haya una alcaldía, que haya orden. Unos gobiernos pueden ser mejores que otros, o más competentes, menos competentes. Pero tiene que haber un gobierno. Desgraciadamente no hay humano perfecto. No le hay. Luego Dios no puede poner hombres perfectos cuando de momento no le hay. Aunque en un futuro todos seremos perfectos, mental y físicamente. Pero cuando a la Coba de Hércules, ¿qué ocurre? ¿Qué pasará cuando entre en la Coba de Hércules? Ahora póngase en este aspecto. Me tendrán que dejar entrar. Me tendrán que dejar. Y hasta me lo pedirán, por favor, que yo hable en la Coba de Hércules. El asunto no es complejo. No piense, bueno, la Coba de Hércules es un problema que habrá que rebuscar. No. No. Toledo, capital, está llena de túneles. Lo sabe todo el mundo. No se explica. Pero estos túneles, ¿quién los ha hecho? Son laberínticos. Pero debajo de Toledo hay, a varias alturas, túneles como en Sarsahuamán, parecidos. Túneles que van a parar a kilómetros afuera de Toledo. El túnel que más largo yo he visitado ha sido el túnel de la finca de Igares, en Motejón. Un túnel de, no sé, los kilómetros que van a ir a Toledo, siete kilómetros o diez. Pero ese túnel llega hacia el centro de Toledo y luego sale a varios kilómetros a la afuera. Pero a varias alturas. Nadie se ha preguntado, ¿y esos túneles para qué son? Porque si alguien entrara que no fuera yo, no llegaría nunca a la Código de Toledo. Y si llegara, que no llega, allí hay preparado un robot hecho por Sarmón gigantesco, indestructible, que destruya cualquier extraño que entre en la Código de Toledo. Porque el robot está programado de visión y de audición para oír la voz del gran monarca. Si entrara extraño, porque ahí está la mesa de Sarmón, que va a ser espectacular, el cronovisor de Sarmón, ese no salía vivo. De esa nave, la parálisis que le daría, bueno, sería fulminado, desintegrado. Sarmón tenía una super sabiduría de Dios. No era un vulgar rey cualquiera, no, no. Dios le dio su presabilidad por haber hecho el templo de Sarmón para el Arca de la Alianza, que también está en España, que también la hace querer. También está en España, en seguridad. Como hay gigantes en rocas, como hay dinosaurios en túneles. Pero, señores, si hay montones de cosas en España, que va a hacer un país inmensamente potente y rico. Pero, ¿cuál es el problema? Los intereses creados de mucha gente que no le interesa que esto se haga público. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo. Porque sabe que como gran monarca, ¿qué haré? ¿Enriquecer España? ¿Traer medio mundo a España? Sea de turismo, de inversores, de accionistas, de banqueros. ¡Medio mundo! Y luego, la popularidad que tendrá de todo lo que sacará y todo lo que será un cambio mundial que necesita la humanidad. Porque España, como cualquier país del mundo, necesita apoyo. Necesita ayuda. Necesita que alguien con ideas saque algo y saque a la nación adelante. Es lo que necesita un país. Sea del gobierno de izquierda, derecho o del centro, pero eso es de igual. Es decir, un gobierno necesita la ayuda y el apoyo para restaurar un orden de paz, de economía fuerte y de seguridad hacia el paño a otro país del mundo. El problema está que muchos intereses de creados y de muchas organizaciones no quieren que esto salga. ¿Por qué el miedo? El miedo a que Alberto Canosa, el gran monarca profético. Porque si no lo creen, miren la Biblia, la Sagrada Escritura, el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 23 al 25. ¿Qué dice Daniel? El libro de Daniel está completo. Él escribió por inspiración de un ángel que le dictó para cosas que tenían que suceder en el tiempo del fin, no en su tiempo. O sea, todo un libro profético para ahora. En lo que sucedía, y hay cosas en el libro de Daniel que van a suceder dentro de muy poco. Para la conquista de Rusia y más allá, el rey del sur contra el rey del norte, una profecía que se cumplirá donde los países democráticos, América y Norteamérica y Europa, avanzarán e invadirán ese país del norte tan agresivo y pasarán más allá. O sea, se instalará un orden de paz, seguridad y justicia en Europa. Y todo va a empezar en España. España necesita esta ayuda. Yo voy a ayudarlo. No digo podría, podré. Voy a ayudarlo. Es verdad que ahora las objeciones son de estas organizaciones que tienen una relación directa, directa, con vaticanos, con ocultistas, espiritistas, con medios, con logias, pam, 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 que ven en mí un personaje muy, muy peligroso. No peligroso para España. Al contrario, un personaje, una luz de fuego consumidor para levantar el país, dar una gloria. Porque imagínense solamente el acuadércoles, si solamente eso, y es grande. Porque ¿por qué ha estado miles de años ocultas? Dios mandó a Salomón a España para hacer el acuadércoles. Luego el poder de Dios es inmenso. Porque saliendo de ahí saldrán las demás cosas. Porque haré posible. Y eso será una atracción de turismo como jamás ha pensado España. Lo cual quiere España. El trabajo, el puesto de trabajo, las industrias florecerán como la espuma. Porque claro, imagínense un acontecer, que aparezcan en aeropuertos aviones abarrotados de gente, de turismo, por ver la cueva, cuando saque el gigante, imagínense ya el espectáculo. La gente ver esos gigantes vivos, los nepelins, y ver dinosaurios vivos, y ver el Arca de la Alianza, ya el Nuevo Amás. Eso será una atracción espectacular de turismo que ingresará en España cientos de miles de millones de turismo. Habrá que hacer costes de progreso y de prosperidad para hacer hoteles nuevos, para el turismo. Cientos o miles de hoteles, carreteras nuevas, autopistas, restaurantes, puestos de trabajo para hacer nuevas empresas, aeropuertos ensanchados, puertos marítimos, todo. Riqueza. En España tiene que engrandecerse. Es la ayuda que va a tener el gobierno. Pero claro, vuelvo a repetir. Porque los medios televisivos no dicen nada de los gigantes, menos de los gigantes. Lo prohíben. ¿Por qué? ¿Quién está detrás para decir eso? No, eso es peligroso. O los dinosaurios. O el Arca de la Alianza. Sí, sí, estar en algún sitio. No, está en España. Pero yo la conozco de niño, hombre. Como la cuota de Hércules. Y ser los gigantes. Tengo gracias a Dios un talento muy especial. Soy conocido porque si miran en internet a Alberto González y marcan en Google, se asombran la gente. Pues si este hombre lleva 40 años aquí. ¿Cómo es que nadie le ha hecho mucho caso? Porque le dicen a quién. Y a quién no tiene que haber caso. El gobierno español, vuelvo a repetir, sea quien sea, es un gobierno efectivo que tiene la labor y la hace de sostener que la economía de España no se hunda, que la gente tenga trabajo, que tenga orden, que tenga un ejército potético, la legión y quien sea, y que tenga una policía competente de la Guardia Civil, o sea, que tenga un servidor de seguridad, lo tiene. ¿Pero qué le falta a España? La ayuda. Y esa ayuda no va a ser para España. Porque lo que pasa en España, la grandeza se tendrá por toda Europa. Dice el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 19 a 25, que aparecerá en tiempo del fin de estos reyes duelo. Cuando la maldad, la inmoralidad, la corrupción sea excesiva, aparecerá un rey de fieros semblantes, que entendería animas y misterios, y que haría proyectos grandes, empresas grandes, de gente, masas de gente decidiría y que avanzaría sin fin hacia adelante. En España va a empezar todo. Luego, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que necesitan los españoles? Trabajo, futuro, esperanza, una visión de futuro, una alegría. Y eso es lo que necesita la gente, levantarse cada mañana y decir aquí vamos a salir ya por fin del agujero, al fin vamos a tener esa España soñada de otros tiempos cuando no se ponía el sol en España. Será ahora en el tiempo de fin porque solamente el hecho de que Dios haya escogido a España para tener la Arca de la Alianza en un lugar seguro es porque vio Dios, Jehová Dios, el Dios de la Biblia, que Dios vio en España una nación poderosa en el tiempo de fin que sería una luz potente hacia todas las naciones. Esto va a suceder. España tiene ya esa ayuda. Y no se preocupe, que aunque los gobiernos o quien sea pusieran objeciones, Dios tiene poder suficiente para que diga ahora esto salve y saldrá. Prepararos que en España empieza lo mejor, lo más maravilloso que jamás hubierais soñado.